¡Suscríbete! Juegos, juegas Una de estas dos cajas es para el torneo moluentes Y tiene los colores, ¿no? Una de estas dos cajas, creo que en ella Son los premios del torneo moluentes Te estoy contando, guachín Yo me quiero tirar arriba de una caja No te dije que no, te dije que sí Te estoy contando Te dije que sí, te estoy diciendo que una de esas dos Se agradece ¿A la gente de quién? A la vida ¿Cuál abrimos primera? ¿La grande o la chiquita? Pará Te voy a traer un elemento Que te va a servir una banda Bueno, dale, sin miedo A la cuenta de uno, dos, tres, ojalá que no rompas nada ¡Ja! ¡No, no! No, amigo Esta es la caja de basílica Ay, boludo, era una onda Estaba la basílica de San Pedro adentro De la puta madre Amigo con las vajillas Las vajillas de Hilton nuevas, boludo ¡Me muero! ¡Para! Pon la espalda de Belito Ahora vamos a abrir a otro y hay que ir No, para, ¿cómo? ¿Ya viste que hay? Vía astilla, un par de colores Buena caída igual Uy, ese sonó más retumbante Sí Ojo, ojo, que puede explotar, eh ¿Atrás? A ver, a ver Atrás Estaba en la delente Por tu confesión, papá ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Vamos, vamos, eh Esta, esta es para... Esta caja es para los pibes de envolentes Están haciendo un torneo Están en la bolanda de la estación 98 Y Adidas se comprometió conmigo A darle premio a los campeones de la Copa Libertadores, si no me equivoco Al fútbol Adidas mandó premios ¿Qué son? Borritas Estoy en lista de espera Que esta me sirve Sí, está muy buena igual, eh Que esta me sirve banda Una bocha ¿Qué es eso? Una bocha el fondo Bocha De Adidas Abril, Abril, Abril Claro, claro Total, esa la más hermosa Pares de medias Adidas De fútbol Una bocha Recuerden que no es el único premio Igual obviamente que hay otras cosas La bocha de Adidas Realmente desinflada A ver Medias de fútbol Este es un bolso Si no Rinde El bolsito de Adidas Para retirar una data Para borrar la ropa Están llamando Pelota Viscera Medias de fútbol Y un bolsito para el campeón O sea, el campeón tiene productos Adidas El campeón de la Copa Libertadores Todos los productos Adidas original Así que Si hay alguno De los que juega el torneo de la estación 98 El torneo de envolventes Pónganse las pilas Y no se pierde Y no se pierde Y no se pierda el torneo Esta es la primer caja que manda Adidas Para dejar vender el torneo No sé dónde será Y acá Me mando Adidas Por alguna cosa Acá Juanjo dijo Voy a regalar cosas A los pies de la casa Chance Lo primero que haría es esto Una colcha ¿Qué es eso? Es una colchada ¿Costa? No de igual estaría bueno No de igual estaría bueno No entiendo cómo sacar Esta no sé qué es A ver Uuuu Uuuu Esta buena Uuuu La nasi Campera De pluma ¿Pluma Goiti? De pluma Pluma Goiti Pluma Goiti Uuuu Esta fachera Esta fachera Ah esta linda Está bien ¿Texturas? No esta man Ah te queda bien Mucha textura Mucha textura Tiene mucho texto Tiene mucho texto Mucho texto esta Campera ¿Qué es esto? Ahí salá Muy auji A ver Te sacaron una oferta A ver papá ¿Qué pasó ahí? Malina No sé si es Malina cerrada Malina abierta que cerrada Pero No sé No tenía Camperaías para ti Buena Campera 9 puntos PSG ¿PSG? ¿Punkita? No eran los colores PSG Esta me sirve un montón Esta la va a usar Juanjo Esta la va a usar una gana Esta la voy a hacer mierda Gol Gol Campera Gol Campera 10 puntos Le corté la boquita Y la llaga atrás Esta Esperixian Bucsini 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 Está bien Malco me gusta Se va Lindo lindo Bucsito ¿Qué decías? Toppera Bucsito Adidas Fachero Me sirve Me sirve que se preocupara mandar ropita para el invierno Buen gesto Buen gesto Buen gesto de la gente ahí Le mandan un grande abrazo a Adidas de Ro A Adidas de Ro Adidas de Ro ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¿Se mandaron? No Es el auto de Adidas ¿Qué? Amigo puede ser? No amigo Es el auto de Adidas En un coche Uy ¿Esto con la camperita? ¿Esto con la camperita puede ser? A ver cómo es el tallado de pie ¿Esto? Es para el talón Tallado a mano ¿Y esto? Esos al tobillo Esos al tobillo para que no se te suba el pantalón y no tenga frío Esos al tobillo para que no se te escape el pantalón ¿No? Lindo el ojo ¡EU! Me gusta esto que veo acá Esto, esto Que termine como Como campañas Le gusta Me gusta Y esas van Son necesarias 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 Están buenas ¿Eh? Genial A ver esto Uy se me gusta Se me sirve de acá Uy si esta santa No, esa campeona es muy corte de alguien por moto No, la propuesta de la educación física del 2009 Sí Sí, sí, sí Que labura bajo la autopista Profesor de educación física de primaria Que da clase de la canchita bajo la autopista Ahí en... Vale Cagado de frío el viejo Sí Dale, Gutiérrez, corre ¡Vale, gordo, bobo! ¡Gordo, bobo! El peor profesor de educación física God Campera Me sirve la meta ¿Si me siento acá el tajo? No Alta Campera Uy, se me gusta Uy, este me encanta Sí, sí, sí Este me encanta Uy, esta Nasi Mmm Ahí me ve Uy, me gusta el color Uh, es muy fachel Sí, papá Muy fachel God Es finita Finita tipo de... Sí, sí God God Nueve No le ponte... Si hubiese sacado estos cositos de idea saca Pero... Muy fachel igual ¿Cuál tenis? Uy, Johncito No... No... ¡Gonabo! ¡Gonabo! Uuuu... Uuu, están muy buenas ¿Ves para allá? ¿Ves para allá? ¿Ves para la orilla? ¿Ves para atrás? ¿Vas luvas azules? ¿Vas que es lunera, digamos? ¿Vas luvas? Y quedan los últimos dos paquetitos, que son dos remeritas, la clásica, la clásica fachera, esta fachera, me sirve, me sirve, ahí es del pueblo, ahí es bastante del pueblo, te digo. Uy, se me cayó, ¿se me cayó? ¿Puede ser? ¿No sé qué se cayó este? ¿Qué es esto? Esta creo que es la... ¡Uy, chombita! Chombita Adidas, de acá. Te la pongo. ¡Qué bien que estuvo, bolido! ¡Belvísimo! ¡Mil de incumbre! Adiós, pará, me voy a probar acá. No pasa, ché. Acá, ¿cómo no pasa? Te va a saltar los brazos. Te la tenés que desalochar. Es así el modelo, es así. Escóltame, debemos ir uno, eh. Ahí está. Ah, estaba alochada hasta el último. Re Harry. Pará, pará. Uy, este es de técnico de... De tenis. Técnico de tenis. Mal. Referee de tenis. No sirve. De las muñecas esas. Ese es del escabeche. Uy, mal. Está creciendo. Está creciendo el mondongo acá. Un poquito va, ah. Un poquito bien. Esta con unas bermudas y unas aías Scorch, una guisera por acá. Escuchando los turros. Escuchando el baiano. Muchas gracias. Los pibes que juegan al torneo en volantes tienen productos aías de premio también. Que es el sponsor del torneo de Aías. Y aguanta ahí, corta. ¿Qué? Ojalá que nunca pare el día de sonar pa' que siga el baiano. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las tres.